y urca resulta que ni urca fue al programa de monserrat oliver y de yolanda andrade que tienen en unicable parece que algo no le gustó alguna pregunta y entonces dijo ya me voy a ir y que le dijo monserrat pues vete le dijo monserrat porque luego monserrat tiene unos unos modos de unas formas medio raras ello una vez también la vi pero a ver en un zoom con el para unicable con sus con las lagartonas ya ves que en algún momento estuvieron peleadas fabiola roxana estaba yolanda y estaba monserrat y monserrat tuvo unos desplantes ahí medio raros con no con fabiola y medio medio extraños que yo en lo personal lo apoyó tanto no me gustó como le hablaba sangrona a mí la que me cae bien ahí pero es yolanda es lo máximo antes de que vayamos a lo de niurka mira va ligado con esto en el vídeo de ayer de michelle rubalcaba de de primera mano dice que lo llegaron a suspender en el programa lo suspendieron una vez que porque había dicho algo de yolanda andrade y entonces eso fue lo que le dijeron en la producción te vamos a suspender porque yolanda andrade habló y se enojó y te vamos a suspender así él habla con yolanda andrade y yolanda le dice que yo que a mí ni me echen la culpa yo no fui para nada y le creo porque si alguien tiene así tiene los tanates para decirte las cosas de yolanda andrade entonces yolanda dijo no 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 te mintieron y fue lo que dijo michelle le mintieron en la producción y le habían dicho que lo estaba suspendiendo por eso pero no fue cierto yolanda nunca reclamó nada pues qué bueno que le habló no para aclarar las cosas ajá gracias carol castillo por el super chat en azul dice hola mis amores y bendiciones besos hasta los ángeles eso fue lo que dijo volviendo al tema pues te digo que tuvieron ahí sus sus arrebatos niurka y montserrat se hace público y niurka dijo esto a ver montserrat vamos por parte mi lenguaje corporal nunca fue de enojo fue veloz y divertido tú dijiste niurka ya vete y me fui me seguiste arrepentida pero la verdad es que te quisiste lucir te vi pero te ignoré la pregunta es por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de gratis para ayudarte a subir el rating tontita se te olvidó que la reina de la polémica soy yo no puedes venir a bailar a casa el trompo ese saco te queda grande amiga recuerda que tú perteneces al club de las mustias si se te ocurrió a ti o te lo apuntó tu producción ojo el grave error fue subestimar me y no te preocupes no es primera vez que me corren de algún lugar no te sientas tan importante no es para tanto perra no 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 es genial no puede negar que es genial no es que es genial niurka es genial de verdad y bueno también fueron y le preguntaron a montserrat pero su respuesta fue breve respecto a por qué miurka se fue del programa ni supe güey creo que se ofuscó un poco pero nada yo la quiero mucho se fue arrebatadamente pero se llevó toda la mesa de dulces muy enojada no estaba porque si no se hubiera llevado toda la mesa de buscar cómo dice que se llevó los dulces dice que se llevó los dulces ya ves que en la mesa donde está agua amargo que dijo no yo aquí me llevo los chicharroncitos y los dulcecitos y las cositas y se los llevó dice o sea por lo visto lo que pasa es que niurka es una mujer muy divertida que sé que es todo un personaje y que se divierte mucho cuando va a las entrevistas entonces como que siento yo que a veces montserrat como que no llega de buenitas y ese día no llegó de buenitas y además como graban muchos programas consecutivos que papel jugó yolanda en todo esto pues nada a veces yolanda esto es una queja yolanda y si lo estás viendo es una queja he visto tu programa y a veces no habla de veras llega no pero llega y se sienta y monserrat habla y habla y habla y habla y yolanda no más milán comiendo el mandado un paisano no más como milando muy mal tuyo la nada es es una queja es una queja como televidente como público con el conocedor de que a veces no habla entonces aquí la queja es hacia monserrat oliver debe tratar mejor a sus invitados porque ya no es la primera que se va también se fue laura bozo pero también la beba la laurita beba bozo la bebé dice lidia fm en serio comienzo a admirar a niurka a niurka marcos ok vivir 07 alex siempre defiende a su mamá new y es que mamá new es lo máximo es lo máximo y la vamos a la mamá new y única e inigualable dice silvia ok claro dice niurka y caritas felices steiner las cosas que dijo niurka de edith gonzález si dijo cosas fuertes si cosas que a lo mejor se las pudo haber ahorrado ayer yo venía escuchando un programa de radio del doctor cesar lozano y el tema era cuando se vale mentir decía el doctor cesar lozano que es tipazo entonces decía cuando se vale mentir y había una especialista que decía que se vale cuando vas a humillar a alguien cuando vas a hacer sentir mal a alguien cuando vas a realmente a lastimar o sea se vale decir una mentira así me gusta o sea cuando alguien te pregunta me veo gorda pues a lo mejor no le a lo mejor la persona si tiene sobrepeso y no tienes por qué contestar ahí si estás gorda hay maneras hay diplomacia hay educación no y entonces hay cosas por ejemplo que no aportan hay que ser honestos el comentario de niurka hacia 10 gonzález que ya no vive no aporta o sea puedes decirlo o no decirlo y no hubiera pasado nada se pasó es sincera no si o sea vale la pena a veces a lo mejor ser un poquito más diplomático pero entiendo el personaje niurka porque es un personaje creo yo no es nada diplomático así de simple ah y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.